España ha realizado 4.983.935 pruebas PCR desde que comenzó la pandemia de COVID-19, después de que Sanidad haya contabilizado los datos notificados por las comunidades autónomas hasta el 6 de agosto. En concreto, entre los días 31 de julio y 6 de agosto, las comunidades autónomas han aumentado su capacidad para efectuar este tipo de pruebas en un 7%. Además, la tasa de PCR realizadas hasta esa fecha ha crecido hasta situarse en 105,82 por cada 1.000 habitantes. Junto a las PCR, las comunidades autónomas también han notificado la realización de un total de 2.143.910 test rápidos de anticuerpos, lo que supone una tasa de 45,52 por cada 1.000 habitantes y un incremento del 1% respecto a la semana anterior. Asimismo, se han realizado 344.186 pruebas de test serológicos, lo que supone una tasa de 7,31 por cada 1.000 habitantes y un incremento del 18%. En total, desde el inicio de la pandemia se han efectuado hasta el momento 7.472.031 pruebas diagnósticas de COVID-19, de las que 407.702 corresponden a la semana del 31 de julio al 6 de agosto. Madrid y Cataluña son las regiones que más pruebas realizan, con cifras cercanas al millón.